¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva especial del diario delagora.net en nuestra serie de entrevistas que hemos tenido con diferentes personalidades tanto de la realidad y del acontecer en Chile como también del extranjero. Hace poco estuvimos con el congresista asambleísta Roberto Cuero de Ecuador que nos trató de explicar el fenómeno de violencia y del crimen organizado cómo se ha ido empoderando de ese país y hoy lamentablemente, a pesar de que teníamos una pauta distinta con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, resulta inevitable alcalde en su doble condición de jefe de un municipio y de arquitecto referirnos a lo que está pasando en la quinta región y esta Armagedón que se dejó caer allá en Viña y en sus alrededores. Primero que todo, Daniel, gracias por su tiempo, por su deferencia y cuéntenos cuál es la percepción que tiene desde Santiago lo que está pasando en la quinta región. Muchas gracias, Marco. Un abrazo a Joaquín que está detrás de los controles también y a todas y todos quienes nos están viendo. Mira, es una consulta bien compleja. Primero porque hay que partir solidarizando con todas las víctimas y con todos los familiares, los amigos, ¿no? Hay que partir solidarizando también con el gobierno y con las municipalidades, con todas las municipalidades involucradas directamente. Todos hemos estado tratando de ayudar en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a las solicitudes que hemos recibido, la Asociación Chilena de Municipalidades, con nuestro camión al Jive y ahora recolectando ayuda al minuto en donde se apagan las luces y donde todo se empieza a olvidar, porque esto es muy común en este país, ¿no? Pero lo más duro, y por qué digo solidarizando con ello, es porque son actos intencionales. Y es porque cuando uno mira, disculpa que yo haga esta conexión tan brutal, ¿no? Cuando miro lo que pasa en Valparaíso, cuando miro lo que pasa en Gaza, uno como que pierde un poco de esperanza en la humanidad, porque la humanidad en términos numéricos crece, pero la humanidad en términos valóricos decrece. Y se vienen tiempos duros y no solo porque hay gente que está dispuesto a hacer esto, ¿quién sabe por qué interesa? Algunos dicen la inmobiliaria, otros dicen la oposición. Yo no tengo una respuesta, pero digo, cuando hay gente dispuesta a cometer estos delitos, que son de lesa humanidad, que son de lesa patria, y están dispuestos a asesinar a civiles e inocentes, a la naturaleza, a todo lo que tenemos, uno dice, guau, hay que preguntarse qué sociedad hemos ido creando en los últimos 50 años para que hayamos llegado a este nivel, a este nivel de plenitud. Alcalde, usted hace una afirmación, porque uno piensa de que esto es multicausal, porque puede haber efectivamente la intencionalidad de algunos tipos que claramente tienen problemas patológicos, o alguna patología social, los pirómanos, etcétera. También está el modelo, el modelo de sociedad que hemos construido, un modelo neoliberal que tiende al monocultivo, a la escasez de agua, que está en manos de muy pocas personas, muy pocas familias. Al tema también de infraestructura urbana, es decir, en la quinta región uno ve construcciones claramente en sitios en donde no hay agua y además son súper peligrosos. O sea, una multicausalidad. La ciudad neoliberal. Exactamente, pero usted dice, yo sé que son, afirma que son intencionales. Sí, claro. O sea, todo lo que han dicho, además, mira, yo lo viví hace un poco de semana en el Cerro San Cristóbal aquí. Y aquí también pasó un incendio, ¿no? Y dos o tres focos simultáneamente. Claro, es difícil que en las investigaciones, cuando se hacen así, porque uno inmediatamente que esto surge, se centra en apagar la emergencia, ¿no? Las investigaciones demoran y hay que ver todo lo que... Pero lo primero es tratar de apagar el incendio, tratar de salvar días, tratar de restantecer algo la calma, ¿no? Pero todo indica que esto hay personas detrás y cuando hay personas que son conscientes, que son capaces de ocupar aceleradores, que son capaces de pensar simultáneamente dos, tres, cuatro focos, ¿no? Además, en Valparaíso, o sea, en la quinta región, donde sabemos que en estos tiempos hay viento, y hay viento que viene por los movimientos convectivos del océano, por los cambios de temperatura. Entonces, es pensar algo brutalmente cruel, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué nos está pasando como sociedad? Pero además, todavía no tenemos conciencia del cambio climático, todavía no tenemos conciencia de que este modelo de crecimiento económico, porque es un modelo de crecimiento, no es un modelo ni de desarrollo, ni de igualdad social, es un modelo solo de crecimiento económico. ¿Nos permitirá aprender algo? ¿Nos permitirá reflexionar acerca de este Estado cada vez más deprivado, cada vez más pequeño, cada vez más débil que quiere la derecha? Lo ligo un poco con lo que tú estabas diciendo de este parlamentario ecuatoriano, ¿no? Cuando el Estado es capaz de retroceder tanto, cuando el Estado desaparece de zonas urbanas, de zonas rurales, densamente pobladas o aisladas en otras oportunidades, cuando el Estado no está, bueno, se da la posibilidad de todo. Yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer una entrevista en un libro de un narco de un narco famosísimo argentino, ¿no? Y que estaba en la cárcel y que en la cárcel dice que se ha dedicado a leer puros libros de filosofía y él decía que cuando él le preguntaban cómo se combate la delincuencia, no, si no hay posibilidad de combatirlas. Ustedes nos han dejado de ver durante 50 años, ustedes nos dejaron abandonados durante 50 años, ustedes dejaron que a nosotros nos violaran, que nos diera hambre, que no nos evocaran, nos privaron de todo durante 50 años. Nosotros fuimos convertidos por ustedes, por la sociedad formal, por los que gobiernan, por los que toman decisiones, todos los días en el parlamento, en el ejecutivo, en lo judicial, ustedes nos convirtieron en los pares de la sociedad, ahora no nos pidan soluciones, no nos pidan reconsideración, no nos pidan nada. Cuando tú pensás, y que yo lo he dicho cientos de veces, estimado Marco, lo he dicho, mientras el narco pague mejores sueldos que el sueldo mínimo, estamos fritos. Nosotros hemos creado, nosotros hemos creado una generación de jóvenes que prefiere vivir menos tiempo, pero mejor, arriesgándolo todo, incluso la vida. Y eso es porque en nuestras sociedades no hay horizonte para el pueblo. Bueno, es una hipótesis bastante, digamos, muy abarcadora. Yo creo que más ratito tal vez nos vamos a ir centrar en ese tema. Yo no me quiero ir todavía de los incendios, alcalde, porque cuando uno va por Avenida Perú, en su comuna, ve Cerro Blanco, uno en la heladera del Cerro Blanco, y uno, ¿se acuerda de Valparaíso? Inevitable, ¿verdad? Construcción y autoconstrucción ahí en el cerro y todo. Uno dice... En el Cerro San Cristóbal, ¿ah? Perdón, en el Cerro San Cristóbal. Sí, si nosotros tenemos nuestro pequeño paraíso, chiquitito, con gente que se ha ido tomando predios que son ilegales y que además son propiedad del Cerro San Cristóbal. Y son muy vulnerables. Son tremendamente vulnerables más. No hay cómo llegar arriba. ¿Qué se hace, alcalde, cuando uno coloca o sopesa una situación? ¿Vamos a ir a quitarle esta casa de material ligero que la gente ha construido en atención a que se puede transformar en un foco de incendio? ¿Dejamos las cosas tal cual? ¿Mantenemos el estatus quo? ¿Cuál es el criterio que debiese imperar para un alcalde o alcaldesa en una situación similar? A ver, lo primero es que las casas que están en el Cerro, muchas de ellas, la gran mayoría hoy día, están fuera del Plan Regulador. Por lo tanto, son construcciones que ni siquiera se pueden regularizar. Y la municipalidad va, la fiscaliza, a veces pasa parte, pero efectivamente nadie va a invertir recursos públicos en demoler, entre comillas, viviendas privadas, que además es un problema entre privados, porque los dueños de la tierra no hacen nada. Los dueños del predio efectivamente son los que debieran ejecutar acciones cuando hay un tema de ocupación cuando es ilegal. Hay otros que hay una venta que es ilegal de terrenos que son privados que se los van traspasando porque además en un terreno en el Cerro no puede tener cinco, seis, siete viviendas. En la medida que hay subiendo unas se van encargando arriba de otras y efectivamente eso es casi imposible ni de fiscalizar ni de atender. Entonces yo me gustaría partir por el otro extremo. Mientras el Estado no tenga política de vivienda digna para todas y todos sus allegados para todas y todos y esto sea un derecho constitucional no vamos a resolver el problema de los asentamientos irregulares. No vamos a si no combatimos la especulación urbana mira tú tú me decís mira se está poblando el cerro pero tú que echas que en comunas como Quinta Normal o en comunas como eh que son del centro incluso en Santiago Poniente hay unas manzanas tremendas abandonadas de uno o dos pisos que podrían ser levantadas de cuatro cinco o seis pisos en una altura súper racional y que podrían albergar a tres cuatro veces todo lo ha llegado pero para eso el Estado tiene que tener una política no solo de vivienda sino que además de viviendas estatales para riendo precios justos de tal manera además de controlar e intervenir el mercado abusivo del arriendo el mercado inmobiliario el mercado de los créditos hipotecarios que son brutales en nuestro país son los los créditos hipotecarios más caros del mundo ¿no? Y mientras no tengamos eso esto se va a seguir reproduciendo porque la pregunta hay que hacerla siempre al revés ¿qué hacemos con la gente que no tiene dónde vivir? Es verdad Al final se instalan donde pueden es verdad sí y es más perdón es probable que uno hiciera lo mismo pero además Marco voy a decir algo más brutal todavía tú no te no te llegas a imaginar la cantidad de veces que el serbio ha construido en zonas de riesgo y el plan ni siquiera porque aquí cuando la dictadura diseñó el sistema de viviendas sociales llave en mano y le permitió a los privados presentar proyectos con ubicaciones definidas por ellos sin planificación urbana bueno los privados se fueron a comprar terreno a la periferia de la periferia en lugares absolutamente alejados de la ciudad sin derecho a la ciudad y después se la vendieron al estado y mandaron a los pobres a vivir allá esta es la ciudad neoliberal es la ciudad que concentra los recursos igual que en la economía en el 1% del territorio y deja al 99 o al 95% del territorio en condiciones que son verdaderamente deplorables alcalde usted apunta al modelo en dos ya de su respuesta a reflexiones insisto bien macro yo quiero llevarlo al tema de la política dura pero antes haciendo una pequeña reflexión que me gustaría que la pudiésemos debatir o tratar de entender porque nosotros pertenecemos prácticamente a la misma generación yo cuando era niño este país estaba dividido entre los upelientes y los momos ahora estamos divididos entre los fachos y los comunistas o sea hay una bipolaridad hay una mentalidad binaria que ha vertebrado este país en los últimos 50 o 60 años uno dice este país en algún momento se podrá reencontrar podemos terminar digamos con esta bipolaridad empezar a construir todos juntos yo sé que es una pregunta súper amplia pero desde un punto de vista del lenguaje desde un punto de vista del lenguaje creo que no hemos avanzado absolutamente nada a pesar de que hemos pasado por gobiernos tan distintos te lo voy a explicar de una manera mucho más profunda y abstracta es lo mismo que se pregunta en Palestina entre los israelíes y los palestinos es lo mismo que se pregunta en Sudáfrica entre los blancos y los negros porque el apartheid se define como aquellos territorios donde existe una institucionalidad o sea un estado con dos sistemas un sistema para los blancos y un sistema para los negros que sigue vigente absolutamente en Sudáfrica se manteló la parte racial pero sigue existiendo la parte económica que cuando uno le pone el color de la piel arriba sigue siendo exactamente lo mismo que antes con la única salvedad con la única excepción de que algunos afro se incorporaron al sistema capitalista de mejor manera muy poco no deben alcanzar al 1% en Palestina lo mismo tenéis generaciones de jóvenes israelíes que son absolutamente fascistas y que sueñan con matar a los niños palestinos y lo dicen públicamente en televisión ¿no? y en Chile nosotros tenemos también una parte económica el neoliberalismo es una parte económica aquí tenemos una salud para los ricos una salud para los pobres una educación para los ricos una educación para los pobres una ciudad para los ricos una ciudad para los pobres ¿no? entonces cuando tú miras esto si no eres capaz de generar una sociedad cohesionada en donde todos tengan los mismos derechos y deberes ¿no? pero piensa tú que lo vimos hace un día todos se murieron de vergüenza y salieron a fiscalizarlo pero tú que estás como persiguiendo en nuestro país a los vendedores ambulantes y como el Mercurio tituló estos emprendedores de las condes cuando venían a comprar cereza a la vega y las vendían en sus jeeps y en sus camionetas en las condes entonces es tan distinta incluso la persecución penal en la pobreza y en la riqueza es tan distinta la persecución penal para los enemigos del sistema y para los amigos del sistema Daniel ¿usted cree que el problema de Chile el otro día yo escuché a un abogado de apellido Daza que decía el problema de Chile no es la corrupción entonces yo claro casi me caigo de la silla chapoteamos corrupción no, no, no dijo el problema es la impunidad si aquí la ley se aplicase digamos como debiese aplicarse digamos ley pareja para todo el nivel de corrupción sería mucho menor ¿usted cree que el problema está anclado ahí? a ver es que yo ahí tengo una diferencia con Daza que quizás su deformación profesional a diferencia de la mía nos lleva por caminos distintos de análisis porque él debe pensar que el Estado es un ente director de la sociedad que aspira al bien común no, pues yo soy marxista yo creo que el Estado es un instrumento de dominación de clase que no aspira al bien común precisamente aspira a resguardar y asegurar la desigual repartición de los bienes que produce la sociedad entre la clase dominante y la clase dominada y los sistemas judiciales son parte de este aparato del Estado que da explicaciones inverosímiles para determinadas decisiones y justifica con todo lo otro exactamente con lo contrario cuando se trata por ejemplo de el encarcelamiento de mujeres del mundo popular respecto del encarcelamiento de mujeres de cuna ¿no? perdón no, no, termine la idea perdón o cuando o cuando se persigue por ejemplo yo nunca podría olvidar nadie sabe dónde está Hermosilla nadie sabe dónde está Hermosilla se perdió Hermosilla ¿no? hay gente que está presa por el caso fundación en menos de dos meses tres meses se perdió Hermosilla confesó un crimen lo grabaron confesando un delito se perdió ¿por qué? porque quizá él trae efectivamente detrás de él a numerosos funcionarios públicos a numerosos incluso funcionarios que hasta podrían estar en la fiscalía ¿no? entonces aquí se tranza quizá se persiguen a uno para dejar libre a otro o efectivamente ¿quién podría olvidar? este joven que murió en la cárcel de San Miguel ¿no? por vender CDs pirata entonces DASA tiene una aspiración legítima pero que no se da en los estados nacionales que son la superestructura del capitalismo pero alcalde usted se declara marxista y el partido comunista vivió una involución desde ese punto de vista a lo mejor una evolución para otros sectores la misma que vivió en su momento el partido socialista con este socialismo renovado que en definitiva fue derechizar el partido alejándose del tronco de Lodomiro Almeida del propio Salvador Allende y se terminó ¿verdad? con un partido socialista absolutamente neoliberal en el caso del partido comunista forma parte de una coalición que ha tratado de mover el modelo re poco re poquito el tema de la disapre este híbrido que salió del congreso ¿verdad? de la reforma de pensiones su esto de entregarle a Soquimich por 60 años más el litio la militarización de la Araucanía todo aquello el partido comunista está inmerso dentro de una coalición que ha instalado estos hitos y usted dice yo soy marxista ¿sabes Marco? ¿tú no te imaginas? Marco ¿tú no te imaginas cómo sería si no si no estuviéramos ahí? porque nosotros tenemos una responsabilidad también una responsabilidad en tratar de tironear hacia las posiciones que dieron origen a la actual alianza lo que más podamos a este gobierno porque este es un gobierno en disputa cuando entró el socialismo democrático que gobernó este país 30 años con políticas profundamente neoliberales nosotros entendimos que nos quedábamos a ver una disputa bastante ruda ¿no? y que no ha sido fácil y no ha sido cómoda pero el Partido Comunista tiene la correlación de fuerza que tiene no más por si la sociedad no le puede exigir al PC que resuelva los problemas cuando nos dan sencillamente menos del 10% a los diputados y menos del 5% a los senadores cuando la sociedad no entregue la mayoría porque quieran cambiar de verdad y porque se atrevan a confiar en la fuerza transformadora va a ser distinto pero lo otro sería efectivamente retirarnos de todo y dejar que esto se lo tomen los mismos de siempre y yo creo que ahí hay una hay una conducta histórica del PC de ser responsable con las decisiones que se toman hasta el final ¿no? y tú has visto que efectivamente hemos votado separado y distinto con el gobierno en algunas de las leyes propuestas de seguridad que se parecen mucho a las leyes de derecha hemos votado en otras cosas completamente distinto y nos hemos distanciado y en otras hemos colaborado porque la política se trata de una de un tema de correlación de fuerza entonces uno puede hacer lo que la correlación de fuerza lo deja hacer entonces esto partió cuando la ciudadanía votó en un cincuenta y seis por ciento por Gabriel ¿no? pero votó en la parlamentaria mucho más por la derecha que por nosotros es verdad entonces entonces yo te digo la responsabilidad no es solo del gobierno también de la ciudadanía que a veces confía en personas que van y que le regalan un pollo en campaña sí y más la penetración de los medios de comunicación muchos de estos medios asociados a grandes conglomerados económicos yo la pregunta iba más enfocada alcalde a un tema más conceptual declararse marxista y pertenecer a una a un gobierno que insisto es socialdemócrata si es que es una pequeña contradicción desde un punto de vista conceptual es que no es contradicción yo la verdad que aquí le rogaría y le aconsejo a todos a las y los que nos escuchan que estudiar un poco la historia de Chile porque cuando asciende el nazismo en Alemania se estructura desde todos los partidos comunistas del mundo una política de frentes populares en donde para parar al fascismo y a la ultraderecha uno coexiste en coaliciones públicas racistas que no se han dado una ni dos se han dado tres, cuatro, diez veces en la historia de Chile de tal manera que uno tiene que escoger oye o nos quedamos acá o efectivamente permitimos que gobierne que nos proponía poner cárceles informales para torturar a las personas de izquierda porque lo decía así su programa ¿no? entonces vuelvo a reiterarlo aquí yo creo que hay que ser muy responsable en términos de que la política es un tema de correlación de fuerza y los comunistas estamos de acuerdo a la correlación de fuerza que la sociedad nos entrega en el caso en el caso de Soquimich vuelvo a Soquimich porque yo creo que eso fue una situación de alto impacto no desde un punto de vista económico ni estratégico yo diría de un alto impacto moral o sea estamos hablando de una de las empresas que fueron cedidas a los privados en los últimos extertores ¿verdad? de la dictadura de Pinochet de hecho Ponce Leroux era familiar del dictador uno dice como alguien no discute cuestiona la legitimidad de la propiedad de una compañía que con el correr de las décadas ¿verdad? no entrega o entrega al mundo en general un mineral tan estratégico como el litio uno dice como a alguien no se le ocurrió a cuestionar la legitimidad de la propiedad porque es seguir digamos persistiendo persistiendo en una historia que tiene un comienzo absolutamente ilegítimo entonces es una cuestión que suena bastante básico ¿no? pero tú conoces tanto como yo la constitución de la república chilena que nos rige hoy día ¿no? que tratamos de cambiar en dos oportunidades y fracasamos por diversos motivos entre ellos falta liderazgo del gobierno pero también una campaña comunicacional brutalmente mentirosa ¿no? pero en esta constitución la que nos rige la propiedad es un valor que está por sobre el bien común y por lo tanto la posibilidad de discutir la propiedad ¿no? de todas estas empresas que nos robaron a los chilenos incluido Lanchile y otras ¿no? incluido una serie de bancos ¿no? incluido parte de CODEL muchas muchas cosas estaba dada por ejemplo por el hecho de que en la constitución que la sociedad chilena rechazó el 4 de septiembre nosotros habíamos propuesto la recuperación de todos los recursos naturales pero el socialismo democrático votó alineado con la derecha y gran parte del frente amplio votó alineado con la derecha y el PC votó con la lista del pueblo y con otros sectores mucho más de izquierda para recuperar y esa fue la correlación de fuerza que nos dio la sociedad entonces aquí hay que hacerse cargo si hay muchos que la la embaten contra el PC porque esperan que el PC con el porcentaje que tiene cambie la sociedad mientras los otros se quedan en la casa cómodamente sentados hablando contra los partidos contra la política y no queriendo participar en nada bueno nosotros tenemos una opción distinta hay que participar en todos los espacios que se van abriendo hay que disputarlos todos pero conscientes de que la política es un tema de correlación de fuerza por ejemplo mira que distinto es la experiencia de Recoleta ¿sabes por qué? porque acá el PC gana con 65 y tiene dos tercios del consejo municipal y por eso hicimos farmacia hicimos óptica hicimos librería hicimos escuela abierta hicimos universidad abierta hicimos inmobiliaria popular energía popular porque acá la sociedad el pueblo de Recoleta nos da una mayoría que nos permite hacer bueno yo espero que algún día el pueblo de Chile le dé una mayoría sólida al partido comunista para tener de verdad un gobierno democrático popular porque yo me imagino un Chile completo con farmacias populares ópticas populares energía popular inmobiliaria popular en todo Chile y sería distinto el país sería pero significativamente distinto imagínate un país con universidades oye con universidades populares en cada comuna sería distinto absolutamente en atención a la radiografía que usted hace sobre todo del universo electoral sabiendo que el partido comunista no tiene una representatividad más allá del 15 o 20% o alcalde uno dice ¿por qué dónde? no, no, no al 8 al 8 esa es la representatividad tuviéramos el 15 tendríamos 25 23 diputados bueno porque en esa dada esa realidad Daniel usted se presenta como candidato precandidato presidencial sabiendo que no tiene posibilidades de de superar ese registro casi histórico o por lo menos en la última década que ha marcado así el PC ¿cuál es la motivación? mira lo primero es que durante dos años nosotros marcamos entre primero y segundo en todas las encuestas de este país aceptamos ir a una primaria porque encontramos que era la mejor forma de sumar más fuerza y nuestra primaria dicho por los protagonistas de la de la misma fue hackeada por la derecha una cantidad enorme de gente de derecha prefirió ir a votar a la primaria nuestra para evitar que un comunista llegara a papeleta y efectivamente eso lo dijo y lo reconoció Joaquín Lavir lo reconoció Mario Desbordes y además toda la gente se dio cuenta es algo que cuando uno mira el resultado y por lo tanto ahí déjame decirte que creo que hay que echarle un vistazo al sistema de primarias chilenas porque cuando permiten que el otro sector escoja al candidato del sector que va a la primaria no tiene ningún sentido no tiene absolutamente ningún sentido y es una primaria absolutamente hackeable y que no 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 responde al sentido de la democracia ¿no? pero yo soy de los convencidos de que el partido siempre debería llevar candidatos a primera vuelta porque esa es la manera de tensionar al modelo ¿no? y de tensionar al sistema porque si no la gente que quiere cambio nunca tiene donde depositar el voto de hecho por ejemplo hoy día estamos cambiando mira hemos ampliado significativamente las comunas en las cuales vamos a disputar alcaldía ¿y por qué? porque históricamente habíamos decidido omitirnos en todas las comunas en donde no teníamos posibilidades pero yo creo que eso fue un error histórico ¿no? ¿por qué? porque cuando uno trabaja en la base que es la única batalla que la izquierda puede ganar de verdad estar siempre con la gente en la base con trabajo voluntario mejorando sus vidas cotidianamente disputando el sentido común y generando primero confianza luego conciencia y después compromiso ¿no? y eso lleva a que nosotros en veinte años hayamos pasado del dos por ciento al sesenta y cinco por ciento mira cuando el apruebo rechazo aquí perdió treinta y ocho sesenta y dos nuestra propuesta constitucional nosotros tuvimos un chip de ganar cuarenta y uno cuarenta y nueve cincuenta y uno en regoleta en regoleta y en la última ¿no? regoleta le ganó sesenta y cuatro treinta y seis el en contra a la favor ¿ah? casi empatando claro casi empatando con la última reelección nuestra nosotros fuimos elegidos en el dos mil doce con el cuarenta y uno coma siete por ciento fuimos reelectos con el cincuenta y cinco por ciento cincuenta y seis por ciento el dos mil dieciséis y fuimos reelectos con el sesenta y cinco por ciento entonces yo no me compro el cuento de que los chilenos y las chilenas no votan por los comunistas cuando se hace la pega votan ¿no? y cuando no se hace la pega obviamente no lo hacen entonces yo creo que hay que seguir insistiendo tironeando el sistema porque además este modelo el modelo neoliberal el modelo que defiende la derecha una parte del centro y una parte del socialismo democrático no va a resolver ninguno de los problemas que le duelen a las familias chilenas ni pensiones ni salud ni educación y tampoco todo lo que hay que invertir en presencia del Estado para entregar más seguridad vamos a hacer una pequeña pausa estamos conversando con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue destacado militante comunista hacemos un pequeño break y seguimos con esta entrevista especial de la serie que les estamos entregando en el verano del diario El Agora punto net no se vayan volvemos con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue ahora nos vamos a meter en el terreno más del gobierno corporativo como es delante dije vamos a hacer un break odio detesto te prometo meter anglicismo cuando tenemos palabra en español para decir vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa yo lo iba a decir pero me callé bueno ¿cómo está la situación en Recoleta? efectivamente la comuna Recoleta ha sido diría está marcada por una serie de innovaciones como usted lo señalaba inmobiliarias populares ópticas populares farmacias populares colegios libres etcétera etcétera ¿cómo se evalúa el gobierno suyo en Recoleta después de usted está desde 2012 ¿no? va a completar tercer periodo este es mi último año como alcalde de acuerdo a la ley no la democracia raya para la suma raya para la suma ¿cómo siente que ha sido superior en estos ya casi once años? mira yo creo que lo único que habla son las elecciones nosotros hace veinte años teníamos el dos por ciento en la comuna hace dieciséis años teníamos el diez hace doce teníamos el cuarenta y uno y tanto hace ocho teníamos el cincuenta y cinco cincuenta y seis y hace cuatro o hace tres y medio que fue la última vez que nos reelegieron el sesenta y cinco por ciento por ciento de la comuna pero además no sólo ese porcentaje en el cargo unipersonal sino que además obteniendo dos tercios del consejo municipal o sea en recoleta además por una desinteligencia de nuestros socios que no inscribieron sus candidatos pero nosotros podríamos habernos quedado hasta con seis concejales de ocho para el partido ¿no? nos quedamos con cinco porque llevamos cinco esperando que nuestros socios pusieran los tres restantes y no los pusieron ¿y por qué lo digo con tanta firmeza? todo indica que la evaluación de la comunidad que es la única que importa finalmente no la campaña diosa de los diarios no las campañas de las redes sociales no los bots dice que la gente está cada día más comprometida con este proyecto que es un proyecto además político no personal y que hoy día va a estar representado por quien fuera director de desarrollo comunitario casi ocho años que hoy día es primera mayoría que además tiene una vasta trayectoria en otras municipalidades y conoce la comuna al rey y al derecho porque lleva los últimos veinte años aquí ¿no? que es Fares Hadwey Fares Hadwey ¿no? ¿y él va a ser su sucesor? yo espero que así sea de hecho creo que él es quien representa con mayor fidelidad la posibilidad de una adecuada síntesis entre continuidad y transformación es decir mantener y mejorar todo lo que hay y cambiar todo lo que nosotros no alcanzamos a cambiar en estos primeros tres periodos ¿es valiente suyo? no no es pariente mía ya varios medios de comunicación han tenido que pedir disculpas públicas por lo mismo y lo voy a hacer lo mismo que le hago a todos me parece súper racista su comentario ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? en un país a ver Daniel en un país donde chapoteamos en nepotismo y en ese tipo de componentes pero yo le apuesto pero Marco yo le apuesto que si los dos hubiéramos sido González no me lo hubiera preguntado seguramente claro es verdad es verdad es verdad Daniel seguramente también le han preguntado si es pariente Sergio Jadwe o no muchas veces pero por lo mismo porque hay una discriminación y cuando se repiten los apellidos españoles nadie pregunta Pérez con Pérez no ¿por qué tendrían que ser parientes? González con González no pero Soto con Soto ¿para qué decir? pero Jadwe con Jadwe son parientes no mira ya uno de los hermanos Mochatti afirmó una vez que aquí había nepotismo poniendo a Jadwe a Fares Jadwe de ejemplo y la Contraloría le tapó la boca con un sendo informe hecho en conjunto con el registro civil en donde afirmaba que no tenemos ningún parentesco es más nos conocimos ya bastante mayorcito yo lo conocí a él cuando tenía 30 años porque él es de una familia apellido Jadwe pero de Quintero y yo no conozco Quintero con eso te digo todo usted ha sido siempre allá del sector norte de Santiago así es de Recoleta toda la vida sí claro los González son 500 mil un millón habrán Chile Jadwe es menos por eso llama la atención deben ser como 15 mil no sé ¿en qué va el caso de la inmobiliaria del edificio que está en Bellavista ¿en qué está eso alcalde? porque ha salido información cruzada con respecto al tema no 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 el inmobiliario le ganó el juicio al alcalde no se demuele no 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 Recoleta ganó yo le voy a hacer solo dos preguntas para que usted se la haga a la inmobiliaria si quieren ¿pueden tener recepción final del edificio que está construido? no la Corte Suprema dijo no la Corte Suprema les dijo que no porque los permisos están caducados y porque no cumplen con las medidas que tenían que hacer de prevención de los problemas de tráfico que genera un edificio construido al margen de la ley que es parte de uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Chile de corrupción inmobiliaria hay que recordar que el director de obra que dio ese permiso estuvo preso cinco años ¿pegor que los guetos de estación central? es que yo no conozco el caso de estación central en términos de cómo se dieron los permisos lo que yo sé es que aquí el permiso se dio al margen de la ley lo segundo segunda pregunta importante ¿pueden construir la cuarta torre que tenían pensado? tampoco porque permiso no existe entonces la pregunta es ¿quién ganó? si no pueden obtener recepción final de la torre que construí y no pueden construir la cuarta torre que les faltaba ¿ganó el inmobiliario o ganó la municipalidad? ¿qué va a pasar con la torre alcaldía? mira nosotros no le vamos a dar recepción final hasta que no cumpla con la ley ¿no? y yo creo que ni esta alcaldía ni la siguiente porque no es un tema que decían los alcaldes es un tema que deciden los directores de obra que hacen cumplir la ley por lo tanto lo que va a pasar con el edificio lo tendrá que definir la inmobiliaria que no va a poder tener recepción final porque no cumple con la norma ¿hay algún proyecto que nos quiera contar anticipar para el año 2024 que sea emblemático en su comuna? sí y no a ver sí hay proyectos que van a ser emblemáticos y que van a golpear de nuevo pero no los puedo contar porque nosotros no anticipamos las cosas simplemente las inauguramos ok ni siquiera un indicio ahora hay algunos que sí le puedo contar hay algunos que sí le puedo contar por ejemplo la inmobiliaria popular crece y pasa de 38 departamentos que fueron los primeros edificios que hicimos y el primer edificio que se hizo parriendo precios justo en todo Chile hoy en día lo están replicando en diversas comunas incluso aquí al lado en independencia y en otras comunas ¿no? pero este año vamos a llegar a tener casi 150 departamentos para arriendo a precios justo en la comuna de Recoleta la energía popular que por ahora tiene cerca de 23 casas en proyecto piloto esperamos que se amplíe y que pueda acercarse a las 100 viviendas es un proyecto tremendamente interesante porque quienes se incorporan en ese proyecto no pagan nunca más electricidad ¿no? y eso es sumamente relevante y además estamos festejando el hecho de que este año hayamos tenido el mejor resultado en la PSU de todos los últimos 30 años en la comuna de Recoleta después de 10 años después de 10 años de insistir con un modelo educacional completamente distinto al que tiene el resto del país que es la ociopedagogía que en vez de pensar la educación como negocio la piensa como el lugar donde se aprende a pensar a reflexionar y a cuestionarlo todo no, es verdad o sea hay que cambiar hay que sacudir un poquito el modelo educacional que eso nos da para estar hablando un par de horas pero yo hay algo que mientras lo escuchaba alcalde pienso también en un poco la experiencia que se hace en la pintana el cambio cultural es tan importante es tan importante y yo sé que es largo involucra por lo menos una generación pero yo creo que ahí están las bases de todo de todo cambio de todo tratar de equilibrar una sociedad tan neoliberal como la que tenemos se consigue solamente sobre la base de un cambio cultural y que lamentablemente nos va a tardar algunas décadas pero además Marco se consigue cuando hay proyectos de largo aliento esto no se hace en cuatro años no se hace en ocho quizás en diez empezáis a ver algunos cambios por eso que yo soy tan enemigo de limitar la democracia con la excusa de cuidar la democracia por eso que yo soy partidario de las reelecciones indefinidas y de la anulación de todos los prerequisitos que son para proteger a los que están en los cargos ¿no? Sí, pero eso trae los contras uno piensa en el gobierno de Ortega en Nicaragua al tiro así, pum de una Pero mira más allá porque nosotros no somos Nicaragua somos Chile y acá hay un sistema que hasta el minuto yo no he escuchado nadie que lo deslegitime desde el punto de vista electoral entonces ¿por qué usted podría decirle a la gente de una comuna que quiere seguir votando por el mismo alcalde porque lo ha hecho muy bien durante tres periodos que no puede votar por el que ellos quieren votar ¿usted cree que son democráticos? Bueno, yo creo que no No, pero el alcalde saliente en este caso como usted dijo es la ciudadanía la que vota en definitiva y si el alcalde saliente ha hecho una buena pega tenga la seguridad que el candidato en este caso Jaue va a poder traspasar Yo estoy hablando en términos abstractos ¿por qué? Miren si en este país hubiera una sola reelección usted sabe que nosotros nunca hubiéramos tenido un gobierno de derecha ¿se acuerda cuando se acuerda cuando ganó se acuerda cuando ganó por primera vez Piñera después del gobierno de Bachelet Bachelet que no podía repostularse porque la ley impide a los proyectos exitosos tener continuidad esto es la verdad y es lo más antidemocrático que existe se fue con más de un 75% de aprobación positiva y si usted le hubiera dado la posibilidad a esa gente que estuviera que escoger entre Bachelet y Piñera yo le puedo asegurar le puedo asegurar que Bachelet hubiera ganado pero por amplio margen al rey de los empresarios que se robó un banco en el 86 ¿no? pero como no había como no había reelección ¿no? nos vimos enfrentados a la dupla Piñera Frey y ganó Piñera sí pero puede ser lamentablemente no tenemos el tiempo pero yo le digo cuando ocurre dos veces no es casualidad porque la señora Bachelet los dos gobiernos de Bachelet terminaron con Piñera en la moneda no fue solamente uno pero eso te lo vuelvo a reiterar porque no hay posibilidad de reelección ¿sabes qué? este es uno de los pocos países donde no hay reelección junto con México tú lo veías en cualquier otro país ¿por qué a nadie le molestó por ejemplo que la señora Merkel estuviera cinco periodos ¿por qué nadie reclama en Israel donde el asesino y el criminal de lesa humanidad lleva cinco periodos? ¿por qué nadie reclama en otros países donde hay reelección indefinida como por ejemplo en Gran Bretaña donde Margaret Thatcher estuvo tanto tiempo? ¿por qué en España puede haber reelección? ¿por qué en Estados Unidos hay al menos una y solo en este país y en otro en donde se requieren procesos de transformación de más largo plazo nosotros nos hemos puesto de acuerdo en impedir la reelección y además ¿por qué solo en el presidente y no en los diputados senadores y en los alcaldes? es muy capcioso es muy capcioso ¿por qué por ejemplo para postular a ser diputado tienes que renunciar un año antes ¿y por qué los diputados que van a la reelección no tienen que renunciar un año antes? preguntas que no voy a alcanzar a responder es porque son defensas corporativas de quienes gustan del poder por el poder absolutamente Daniel usted dijo mi último periodo en Recoleta respuestas cortas por favor ¿cuál es el legado que deja Daniel Cávez si yo le pusiera ¿cuál sería el mayor legado sobre el cual usted dice ¿sabés qué? valió la pena sacarme la mugre todo este año porque dejo instalado esto y luego una vez fuera la alcaldía ¿dónde veremos a Daniel Cadwe en una diputación? ¿cuál va a ser su aspiración política o su trayectoria política de aquí en más? mira en la primera muy corta yo creo que el mayor legado de nuestra gestión va a ser haber reinventado el municipalismo chileno haber corrido el cerco completamente haber hecho un cúmulo de cosas que desafiaron al modelo y que eso me significó una persecución brutal hasta el día de hoy y que nunca nadie hizo a pesar de que no necesitamos ningún cambio legal para hacer todo lo que hicimos ¿no? eso yo creo que es lo más lo que se va a recordar y sobre el futuro mira yo creo que los liderazgos lo escogen los pueblos y efectivamente tengo mucha fe y mucha confianza más confianza que fe porque yo soy muy creyente la verdad en que el pueblo me va a saber decir dónde me quiere ver en el futuro y junto con mi partido vamos a tomar la decisión en donde yo siga pueda seguir contribuyendo a las transformaciones que Chile necesita desde el mejor lugar posible se notó mucho el cambio y con esto terminamos Daniel me excedí un poquito ¿se notó mucho el cambio en el partido el cambio liderazgo digo entre Tellier y Carmona? yo creo que son liderazgos completamente distintos cada uno con sus particularidades pero son dos liderazgos distintos ok Daniel Jadwe le queremos agradecer nuevamente el hecho de estar con nosotros con los televidentes en este caso del diario lacora.net un gran abrazo y éxito en todo lo que emprenden este 2024 Daniel muchas gracias Marco un abrazo a Joaquín también que está ahí en los controles y a todos y a todos que nos están viendo un abrazo ¿va a ir al Estadio Palestino? imagino ¿no? ¿va a ver a Palestino en la Libertadores? hace rato que no voy pero trataré de estar presente tengo algunas diferencias tengo algunas diferencias con una parte de esa comunidad que es muy de derecha defienden los derechos humanos cuando los violan en Palestina pero aquí tienen contradicciones brutales entonces a veces me incomoda el equipo de Palestino es un elemento de unidad nacional Palestina tiene mucho mucho seguidores por eso por eso yo soy hincha de Palestina así es vale gracias Daniel que esté bien chau ahí estábamos la entrevista con el alcalde de Recoleta Daniel Jado en esta serie de conversaciones que hemos tenido durante el verano en el diario elagora.net gracias por preferirnos un gran abrazo y nos reencontramos en una próxima oportunidad